Una importante brigada médica y de belleza se llevó a cabo este día en el asilo de ancianos Divina Providencia por parte de la base aérea Héctor Caraxioli Moncada, donde la alegría de los 26 personas de la tercera edad disfrutaron de la visita. Con el alto mando de las Fuerzas Armadas ha tenido a bien siempre tener una acción social, en este caso lo que es la Fuerza Aérea por medio de la base aérea Héctor Caraxioli Moncada, pues traemos lo que es un gesto bonito, una mañana alegre a los jóvenes en alma, ¿verdad? Entonces les traemos a compartir ropa, pasteles, comida, le hacemos cortes de cabello y en sí, compartir con ellos básicamente. ¿También tienen atención médica? Atenciones médicas, medicina especializada para los señores y señoras también. ¿Cuántos médicos y enfermeros traen? Hay aproximadamente tres médicos y también tenemos tres enfermeros. ¿Traen medicamentos también que les van a dejar? Traemos medicamentos para donación también, para que quede aquí en el asilo y así pues solventar un poquito lo que es la crisis de medicamentos. Las necesidades que se tienen en el asilo de ancianos son grandes, por lo que es necesario que se les ayude por parte de las distintas organizaciones para que la calidad de vida de las 10 mujeres y 16 hombres sea mejor. A nosotros es una alegría, ¿verdad? Que ellos han venido a dar esa brigada médica que también lo necesitamos bastante, ¿verdad? Porque aquí, bueno, son muchas las necesidades, tanto enfermedades, ¿verdad? Y también mantenimiento de ellas, ¿verdad? Mantenerlas, limpiarlas, las uñitas, pintarlas, que a ellas les gusta eso, ¿verdad? No solo las mujeres también, los hombres, hay unos hombres que dicen, yo quiero que me pinten el pelo. Ah, entonces creo que de verdad les agradecemos muchísimo a la Fuerza Aérea que haya venido con esta brigada médica. Así es, embelleciendo a estas bellas damas. ¿Qué más les han pedido? Rayitos, pintado de uñas, tintes. Eso es lo único que ahorita han pedido. ¿Y así todas? Todas, la mayoría. Para muchos de los que se encuentran en el asilo de ancianos, la visita de algunas instituciones con ayudas es importante, ya que les ayuda a salir de la rutina y les alegran el día. Es importante, para mí ha sido una grata sorpresa, porque sinceramente no la esperábamos. Sobre todo porque les dan un poquito de atención, vienen y les traen medicinas y todo. Claro, y eso nos ayuda para poder vivir unos años más en nuestra existencia. Claro que sí, estamos encantados de eso, que han venido a verlos a nosotros aquí. Aquí no sabe venir ningún doctor, nadie, nadie sabe venir aquí. Ahora que vienen ustedes aquí, pues da magnífico, está bueno, 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 bueno. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras José Cruz.